Chicas, miren... ¡Ay, cuente y todo! Están llegando tarde al trabajo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Están llegando tarde... Cuenta menos de su sueldo. No, no te pases. Vea, vea, vea. Yo llevo temprano. ¡Que me llevo temprano! ¡Que me llevo temprano! Sí, pero miren, esto es importante. Escúchenme dos minuticos. Para acá viene una persona que va a invertir en el negocio. ¡Uy! Esto está de capa caída. Sí. Entonces, hay un caballero que le ofrecí que sea socio mío, que va a invertir la mitad de lo que se necesita aquí para echar para adelante. ¡Ay, sí! Cuando él llegue, quiero que se pongan complacientes, no se pongan difíciles. Ustedes saben que esto está duro. Sí, 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 sí. ¡Chévere! ¡Tranquilo! ¡Avierta! Siempre abierta. ¡Siempre! ¡Mónganse linda, linda! ¡Ya, ya soy linda! Está bien, no hay problema. ¡Poné! El alicóptero... Arriba. El alicóptero. Sí, es donde trae el parque. Está bien, está bien. No hay problema. A ver. Ok. Este saludo, ¿cómo estás? Hola. Hola, bonito. Hola, bello. Encantado. Rápido Ye. ¡Ah! Muy bello. Gracias, gracias. Mi reina. Raffi, gracias. Chiquito como me gusta. ¡Ah! ¡Ah! Blanquito como me encanta. Gracias por venir aquí al negocio. Gracias. Yo siempre te he admirado porque eres una persona muy humilde, a pesar de tener mucho dinero. Claro, claro. Te felicito. Mira, Raffi, este es mi negocio. Esta chica trabaja aquí. Se llama El Jibarobar. Este negocio vienen muchos hombres. Estas mujeres trabajan muy bien, atienden muy bien a los clientes. Ya que, ya que vamos a ser socios. Este, déjate la puerta. ¡Ah! ¡Caramba y hombre! Yo eres pequeñito, pero yo soy grandote y combino contigo. ¡Ay! ¿Sabes algo? Dime, mi amor. Que todo el mundo en la cama de parejo no le llega a Tommy. No hay ningún problema con esto. Tienen tamaño ni reina. Es una jaina. Y uno puede usar estas mujeres, porque tú sabes que uno es socio, uno puede usar. Mira. Estas mujeres, todas las que están aquí, son como la galletita de tu rey. Que después que tú las abres que comer, se les obliga a... ¿Tú quedabas alguna de ellas? Pues, pero yo he estado casi con todita. Yo he estado con estas mujeres. Tú sabes que yo soy el dueño. Yo les digo, hoy quiero amanecer contigo. Y si no amanecen conmigo, no les pago. ¡Mórrelo! Esa flaca, la flaca que está detrás de ti. Esa flaca. Esa flaca. Esa flaca. El helicóptero hace años. Porque mira, es que las mujeres no son de nadie. No, pero perdí esto. Pero un colete. Entonces somos, ya... Vamos a asociarnos... Ay, espérate. ¿Qué, qué, qué? No, lo que me está vibrando en el celular. Pero antes, tú puedes llamar a Dios. Sí, sí. Esa que está ahí es colombiana. Tú ves, esa es colombiana. Esta que está de este lado es venezolana. Óyeme que te lo estoy diciendo. Aunque ellas son de esos países, las mujeres no son de nadie. Entonces te la dan con piedra. Entonces mira, para empezar me voy a llevar dos. Dos. Ahora mismo para ir... Mucho, perdóname. ¿Cómo tú estás, mi amor? Tú estás ahí abajo. Ah, ¿viste mi vehículo ahí? Está bien, dame un minuto. Perfecto. Sí, yo te espero. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Fue un compromiso. Parece que sí, ¿verdad? Me invertí. Me invertí. Yo le voy a pedir 3 millones de pesos para que inviertas. Me aumenten el sueldo. Me aumenten el sueldo. Me aumenten el sueldo. Si queremos. La que él elija de ustedes, y si acuerda con él, le voy a dar 50 mil a cada uno. Ay, yo... Yo quiero, yo quiero. La que él elija, la que él elija. Ay, no. Ah, ok. Qué bueno. Porque miren las que él elija. ¿Quién me va a elegir? Yo no sé 50 mil. 50 mil, ¿tú quieres? Yo no quiero que él me tenga de un rato. Yo quiero ser su esposo. Su madre esposa. Ay, no, mamita. Ya tú te sanaste. Ya tú también de salud. Gracias, gracias. Porque tú te vas mal del estómago. Tú lo sabes, ¿eh? Gracias, gracias. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, este, ¿cómo te digo? El negocio no va a poder ir porque ya... Ya yo he resolvido. Ya bloqueé mamota, me di ahí abajo. Mira, pero miro, 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 miro. Ay, no. Espérale. Espérate. Esa yo la conozco. Esa es mi esposa. Tranquilo, que las mujeres no son de nadie. Dame de nuevo para llevar. Ey, ey, ey. Ay, yo, 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 yo quiero yo. Ay, yo, yo. Ay, yomail me de nuevo para los alas. ¡Es una vez por ver el libro. Gracias.